Con motivo del Día de las Madres, analistas de publicidad de ProConsumidor realizan recorridos aleatorios por diferentes comercios, comprobando que no estén incurriendo en prácticas comerciales desleales ni en publicidad engañosa, utilizando como medio de verificación los encartes. La directora de la entidad, Anina del Castillo, informó que durante el operativo, que inició a mediados de semana, se ha detectado hasta ahora que el 85% de los establecimientos incumple en mayor o menor medida la publicidad presentada en franca violación a las disposiciones de la ley. Indica que al realizar el operativo, dentro de las no conformidades encontradas, se destaca el hecho de que hay artículos que no están disponibles, ofertas no señalizadas, precios que difieren del publicado en los encartes y la errónea utilización de leyendas hasta agotar existencia y no somos responsables de los errores tipográficos.